Víctor Díaz del Movimiento Campesino Anticanal dio a conocer que no forman parte de la plataforma de la Unión Republicana que dirige Alfredo César del Partido Conservador. Después de una larga tarea de consenso que nos hemos dado, que hemos regresado apenas ayer al territorio, donde consensuamos generalmente con todas nuestras bases que me autorizaban a no tener ningún compromiso con la plataforma UNIR. De acuerdo a que el Movimiento Campesino siempre ha actuado conforme un consenso muy democrático y yo como coordinador de la organización debo ser respetuoso y escuchar a nuestra base. Esa ha sido la parte fundamental de la organización de la cual se ha caracterizado. No haya más confusión y que diferentes plataformas políticas sigan haciéndose un trabajo. Nosotros no tenemos ninguna inconveniencia con ellos, pero sí nosotros como Movimiento Campesino en defensa de nuestra tierra, lago y soberanía les pedimos a las diferentes plataformas que se unan, que no ocupen a las imágenes de las personas como para creer que así van a subir su perfil político, sino que hagan su trabajo al igual que nosotros en los territorios. Díaz también se refirió a las fotografías de la plataforma que habían publicado donde afirmaban que era parte de UNIR. Eso fue la única reunión que hubo antes del día viernes pasado, 5 de marzo, que eso fue el 3 de marzo que tuvimos esa reunión, fue la única reunión que hubo donde de alguna manera ellos me acartaban una foto donde yo estaba haciendo una firma de asistencia del cual yo estaba en ese escritorio ese día, 3 de marzo. Únicamente el cual hoy están usando como que yo llegué a pedir espacios y les digo sinceramente ante toda la opinión pública nunca hemos tenido desesperación por estar ya ocupando espacios en plataformas políticas. Una invitación que los hicieron ellos a través de Alfonso Frick y así fue nosotros la llegada a ese escritorio de Plataforma UNIR o del Partido Conservador. El Movimiento Campesino Autónomo no se debe a un partido político ni a otra agrupación social o política, se debe a este campesinado, el cual yo como autoridad de la organización que represento, con mucho respeto lo digo, tengo yo que deberme y escuchar a mi base, el cual nosotros miraremos los procedimientos a seguir como una organización social en defensa de nuestra tierra y nuestros derechos y entre otros exigencias que se tienen que dar ante la opinión pública, ante la comunidad nacional e internacional. Noticias 12, Darlen Tellez.